¿Puedo dar un saludo en inicio? ¿Algo puede ser? Sí. Ya. Bien, en primer lugar, agradecer a Dios por darnos este lindo nuevo día. Darles la bienvenida a este lugar. Se llama Azuro Antiguo, provincia de San Pablo, Cajamarca. Mi nombre es Eli Cova Herrera. Hola, soy el operador de la hidroeléctrica. Siempre yo a las 5 de la mañana ya estoy levantado. Yo vengo todos los días. Mis funciones son de venir, revisar la cámara de carga, se tapa de hojas, si yo lo limpio para que funcione. Y luego voy abajo a la planta, reviso que los equipos estén funcionando bien y salgo. Algunas veces, o sea, hay fallas en la turbina por motivo del clima. A veces llueve, puede ocasionar algún derrumbo por ahí, se tapa el canal. Yo sí lo atiendo, alguna falla que hay en la máquina también. Por ejemplo, a mí me gusta la energía, me gusta hacer las instalaciones, me gusta operar la turbina, por ejemplo. O sea, es como si fuera un, como dicen, un hobby para mí, ¿no? Y de las experiencias voy aprendiendo también yo. Vivíamos en oscuros antes, en la noche usábamos velas, pilas para los radios, no teníamos celular porque no había dónde cargar. Para mí yo lo veía triste, ¿no? Porque simplemente teníamos la luz del día que Dios nos daba. Ahora hemos cambiado, muchas familias han superado también. Mis pobladores están alegres, en verdad. Antes los tejidos se hacían solamente en el día, ahora ya no, ahora tejen en la noche. Como hay energía, tiene un frigider, una licuadora, un televisor, ya se puede mirar noticias al menos. En motivo, por ejemplo, de educación, excelente. Ahora ya los niños hacen su trabajo, se estudian en la noche. Ahora ya podemos tener una computadora, una laptop. Pues ellos ya se han despertado más. Es un orgullo de nosotros para tener que superarnos, o sea, no quedarnos en el más. Creo que hay muchas cosas que hay que hacer y mejorar nuestro futuro antiguo. Y sí se puede lograr, a veces con esfuerzo y el empeño de uno mismo y también de algunas entidades que nos apoyen. Ahora ya, como les decía, o sea, ahí va el futuro ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!